La Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizó en coordinación con varias organizaciones no gubernamentales el foro para analizar la tipificación como delito al matrato de los animales, tal como ya ocurre en varios países del mundo. Los legisladores reconocieron que si bien en las últimas décadas se ha ido progresando en materia de defensa de los derechos de los animales gracias a instrumentos legislativos concretos y educativos, aún quedan muchos campos en los que no existe una legislación específica. Los animales, como escuchamos aquí, sienten, sufren, tienen temor, sienten seguridad cuando se desoporren. De tal manera que estamos hablando, como decía, de Henry Felingway, que todo nos afecta. Si alguien pierde una casa en algún lugar remoto del planeta, camino sin diluye, decía Henry Felingway, que subió por Téu de las campanas. Todo sufrimiento de cualquier ser nos desinunye también. Es por esto que el derecho difuso nos da la posibilidad de defender a los animales. Yo siento una gran envidia de la doctora Ana Mola, porque viene de su patria a instruir contra alguna manera para decirnos cómo debemos luchar, para evitar que tengamos experiencias. Y decía un envidia, porque a mí me gustaría, me hubiera gustado, que la ciudad de México ya haya pasado esta etapa y fueran parte de un patro de la zona legislativa a diferentes países de América Latina a tratar de explicarle nuestras experiencias para ver cómo un contrato de riesgo de los animales. Los legisladores se pronunciaron a favor de impulsar una legislación sobre protección de animales que sea realmente eficaz, que lleve a parejada una implementación y aplicación adecuada, dotándola de recursos suficientes y de organismos públicos de control. Puntualizaron que en Estados Unidos y en la mayoría de los países europeos el maltrato de los animales es penalizado como delito, siendo Brasil el último país que así lo incorporó en su código penal. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros, Nuestra Visión.